Cultivemos en niñas y niños el amor a los libros y el hábito de la lectura. Todos y todas debemos darles el ejemplo. Si nos ven leyendo libros a menudo, se sentirán interesados, harán preguntas y nos imitarán. Si quieres dejar un legado valioso a tu familia, fomenta en ella el placer de leer y la disposición de aprender todos los días. Recuerda que quien más sabe, más logra. Échanos la paloma.